jueves 26 de agosto año 2021 ya está aquí con nosotros pues armando muñoz raya buenos días gracias buenos días a los amigos que tienen la gentileza de escucharnos en este jueves sabe que en el día de ayer se conoció el juicio una preliminar donde se refiere el caso del hermano de roberto martínez si donde los imputados son alberto rodríguez rodríguez guanerges alessandro robert es el sargento y wilkin castillo mercedes acusado de asesinar a omar jiménez montaz el juez cuando se conoce una un juicio preliminar se se conocen de las de la contundencia de la acusación porque el juez puede hacer dos cosas todo el mundo sabe que ellos están privados de su libertad pero en ese juicio para eliminar se decide la suerte de la acusación si se mantiene la acusación o sé si la exonera de las imputaciones el juez decidió que habían elementos suficientes para mantener la acusación que presentó al ministerio público entonces mandó a juicio de fondo si a los imputados eso abre un capítulo más estamos presentando en este momento la transmisión en vivo la la fotografía donde aparece tanto el empresario alberto rodríguez es el de financiera de financiera del este así como su empleado wilkins wilkins castillo todo el mundo conoce aquel aquella fatídica fue navidad así un 7 de diciembre si del año 2019 hecho atroz horrendo y que pronto la policía vio con estos estas personas que luego fueron imputados fueron acusados por el ministerio público y duran se le impusieron media de coerción esa media de coerción fueron apeladas se revisada y se mantuvieron por al cabo de casi dos años bueno pues en el día de ayer en un juicio preliminar pues el juez decidió enviarlos a un juicio de fondo donde allí si podrían ser condenados por un tribunal colegiado toda vez las imputaciones las acusaciones cuando digo pues un tribunal colegiado es no es un tribunal unipersonal cuando las el colegiado participan más jueces más de un juez pero depende de la acusación si las penas son más graves o menos graves o para que la gente no entienda el término sin en los casos simples un juez unipersonal conoce tu caso en el caso como éste se habla de un homicidio bueno pues como la sanción podría llegar a ser hasta de 30 años pues debe ser apoderado un juez un tribunal colegiado es decir un tribunal compuesto por tres jueces de hecho el juez que conoció esta audiencia preliminar admitió la calificación jurídica de asesinato y aceptó que existen pruebas vinculantes entre el empresario alberto rodríguez rodríguez wikin castillo méndez y el policía en robert carrasco por ejemplo por ejemplo en el caso del empresario el transportó al policía porque lo que originó en principio un accidente de tránsito y luego una persecución exacto después de la evolución de después del choque el carro de la coalición y la coalición es el juntarse para perseguir pero en este caso señores se produce el choque a eso de las cinco y algo de la mañana creo que estamos presentando la imagen en este momento de la víctima de omar jiménez él se desplazaba en dirección este oeste en la avenida padre abreu entonces en ese momento estaba ya el policía roberts carrasco y wilkins ahí en frente a la financiera muy próximo a los rieles próximo a los rieles y de la concretera el carro en el que se desplazaba el mar o mar chocó contra uno que estaba saliendo la financiera entonces el chocar el carro que está haciendo la financiera si él prosiguió la marcha pero el carro se paró ya sea por los daños que sufrió o porque así decidió mar pararse frente a la concretera pasando ya los rieles del cruce del perrocarril o de la máquina allí está el carro tal vez se paró donde se sentía más seguro siempre se paró de luz entonces ahí se para y luego a reclamar es un argumento propio de un abogado que busca no no pero no se sale de manera natural en ese momento entonces cuando se produce el choque el policía roberts carrasco entonces mira mira cómo son los 200 metros después del choque para persona pero en ese mismo momento entonces llega en su gipeta el empresario rodríguez llegaron porque se quedaron necesitaron ahí en ese lugar porque al parecer iba a hacer ejercicio algo así o correr bicicleta entonces llegan en el preciso momento segundos de producirse el choque y entonces ahí cuando el policía aborda la gipeta el empresario le dan persecución y a unos 200 metros más adelante ya en la concretera ya frente a la concretera también al polio y él iba de los rieles para el polio exacto entonces le dan alcance y es ahí cuando se produce el hecho que robert carrasco introduce el arma de fuego por una por la lateral del chofer por la ventanilla el vehículo la ventanilla izquierda y entonces le produce el disparo aprofa que más ropa entonces pues cerca puede cerca entonces si no no porque si él estaba sentado al volante y él introdujo el arma por la ventanilla fue a quemarropa sí entonces porque qué distancia hay entre la posición de un conductor y la ventanilla para quemarropa entonces vinculan al empresario al hecho porque él transportó a la homicida y eso fue acto seguido no hubo ningún reclamo ni nada no se ha abundado mucho en esa parte porque fue una posición de un agente de mejor eso es que ha habido algo por un accidente en el caso de la persecución también creo que él iba en una motocicleta llegó al lugar donde sería el empleado el empleado sí porque se ha dicho que aunque los abogados dicen los abogados querellantes entre ellos a los actores civiles sí que que el policía robert carrasco es empleado a la financiera estaba al servicio que estaba en la financiera tienen al servicio pero yo lo he negado sino que dice que son amigos y que hacen ejercicios eso es irrelevante eso no tiene que ver con este caso pero en el caso de wilkis y un empleado directo desde la financiera del este eso es irrelevante y podría ser relevante porque podría decirse que él estaba actuando a requerimiento exacto o por el vínculo de subordinación con el dueño de la financiera mira yo yo conozco parte de la familia jiménez compartido con ellos la forma con los dos partes la forma no tiene que ver bueno sí tanto el policía robert carrasco como a su familia así como también robert pero maria su familia mejor que el robert carrasco conoce conocían pero parece y la pregunta es en el momento en que se juntan aparentemente no hubo ningún diálogo no llegó el momento en que a pero mira quién es parece ser que no lo reconoció por el horario de la noche porque la familia lo que quiero destacar que las familias jiménez en el caso de omar que era una persona muy pasiva muy pacífica no era un tipo agresivo la parte que yo conozco de omar eso lo que inclusive él era una conciencia él trabajaba en una compañía telefónica programa de eso yo siempre lo veía en el barrio en la iglesia católica con una guitarra de hecho estaba siempre nosotros lo saludábamos no quizás no llegamos a compenetrar tanto como con robert y los demás pero sí claro que lo conocí el caso roberto compartimos muchísimos años juntos y conozco de hecho soy de lo que va a la casa familiar y comparto yo conozco la 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 conducta de esas personas que sé que no son agresivas y por eso me extrañó sobremanera este caso de de por qué se le da muerte a una persona que yo entiendo que si hubiesen entrado en un diálogo una conversación de qué pasó dime cómo cómo que en qué quedamos inclusive creo que si hubiese llegado una conversación y hasta se podía arreglar la situación y no llegar a la muerte y yo por muchos años es que un accidente de tránsito independientemente de que la gente lo vea de muchas formas es un accidente de tránsito que nunca debe terminar en un acto de sangre posterior al hecho mismo son de las grandes de los grandes problemas que tiene el país porque hay mucha gente violento al volante mucha gente agresiva al volante y hay que mentalizarse que usted conduce un vehículo y que ese vehículo debe ser conducido con apego a las leyes pero por encima de lo que establece la ley de tránsito usted tiene que entender que usted está conduciendo una cosa inmaterial una cosa inanimada una cosa que no tiene vida una cosa que si se daña se repara una cosa que si se aboya se repara si se guaya se repara tiene reparación pero la vida humana no tiene respuesta pasa tú no puedes por proteger una cosa inanimada una cosa material por protegerla no ya no lo protegiste porque según dice franco no te salió de un estacionamiento a una avenida principal chocaron bueno un accidente una imprudencia si hubo imprudencia pero esa no debió ser el desenlace derivado de un accidente de tránsito sea una solución solución no una acción de sangre cuando lo que ha ocurrido un accidente de tránsito la imprudencia no necesariamente pudo haber sido de omar fíjate que está saliendo de un establecimiento que está en una vía principal como es la padre hebreo pudo haber sido la imprudencia también de quien estuviera sacando el vehículo del estacionamiento que no se fijara que venía otro vehículo a una velocidad podía hacer ahí si pudiera haber habido una imprudencia en la velocidad que venía que llegaron mal esto se pudo haber sido imprudencia de ambas partes mira yo creo que tengo un chin de conocimiento por haber sido una de mis prácticas más prolongadas en el ejercicio poco tiempo después de yo salir de la universidad me tocó empezar a representar compañía de seguro que a su vez tenían clientes envueltos en accidentes de tránsito en una ocasión me llevé llegó a llegar a tener en mi escritorio la representación de ocho compañías de seguro y eso me llevaba a estar frecuentemente en los tribunales representando personas que habían tenido accidentes de tránsito en la romana en todo el este en la capital en puerto plata santiago el sur corto no sur largo porque independientemente de que en otras provincias habían representantes de esas compañías esos asegurados exigían que yo les representaba eso me llegó a acumular un número de experiencia que uno se podía permitir explicarse cómo habían sucedido los hechos en su gran mayoría yo estimo que un 95 por ciento de los accidentes de tránsito es porque alguien de algunos de los conductores había violado las normas de tránsito porque la gente dice que no que fue un accidente y nadie quiere tener accidentes y tú no quieres tener accidentes pero cuando tú cruzas un semáforo en rojo y tú no lo estás cruzando por ignorancia tú lo estás cruzando porque tú no tiene vergüenza número uno y porque tú no respetas en tu vida es con ni la de los demás ni la propiedad de los demás y que tú no sabes ni te imaginas el impacto que puede tener cruzar un semáforo yo venía antes de anoche cruzando ahí la farmacia llané yo vi que un tarde noche una persona cruzó con un niño en las piernas un semáforo en rojo y yo que llego el semáforo rojo y me paro porque estoy en rojo yo ando en un vehículo no sé que tengo que pararme porque está en rojo pero él entendió que él era inmortal no imprudencia porque un niño en su regazo entre sus piernas con una sola mano manejando el motor porque con el otro que es una imprudencia sea varias imprudencia en el mismo estaba la velocidad que bajan esos vehículos del control para la farmacia y el cruzó hay una hay un fenómeno se llama visión de túnel que no es más que la expresión de aquellas personas que sólo ven lo que justo está delante de eso significa que no tienen visión periférica fíjate que cuando tú estás mirando el frente si alguien te haces una seña tuve un movimiento porque tu ojo tiene una capacidad de sobre todo cuando tú estás parado que le llamamos reflejo ahora no está reflejo otra cosa eso el campo de visión lo que el reflejo es un instinto de conservación que le ponen los cartones los caballos los lados o herisa si hay personas que en el hipódromo le ponen eso a los caballos para que el caballo se entra a correr no vea que hay otro caballo al lado que se fije solamente en la meta pero conducir no es una carrera de caballos hay que mirar hay que tener visión periférica porque usted sabe que hay puntos muertos que le que significa que hay lugares que usted mirando hacia adelante y mirando hacia atrás a través de los tres espejos retrovisores aún así hay puntos muertos significa que ahí pueden existir objetos que a lo mejor usted no puede verlo y eso sucede por ejemplo cuando uno anda en un vehículo grande que no se fija que hay vehículo grande que tienen varios espejos retrovisores con diferentes ángulos y eso es tratando de cubrir los puntos muertos o los puntos ciegos entonces es cuestión en principio de conciencia es cuestión en principio de entender que usted está conduciendo una máquina que puede provocar daño y usted provocarse daño pero también entender que porque usted tenga un accidente usted no tiene que ponerse agresivo por eso ya sucedió un accidente bueno nadie legalmente está obligado a admitir una culpa aunque la gente seria dice mire mala mía la gente decente la gente honesta dice excusa me que yo fui el otro hace un poco tiempo una persona que cruzó un rojo y me chocó y él me dijo escúseme yo soy pastor evangélico yo no veo bien y yo para la otra yo lo hago con él manejando con una mano y con la ley en los lentes agarrados con la otra y yo vi que en el aspecto del se ve estaba hasta sudoroso pero cuando la clave fue que él me dijo escúseme aunque una imprudencia reconocida por él él reconoció y dijo escúseme señor y también dijo que le debo y yo le dije no mire por usted decirme que lo escuche porque usted está admitiendo su falta yo no le voy a cobrar nada ni le voy a reclamar nada vaya con dios vaya a su médico y que se sale porque cuando usted comete una falta y usted es suficientemente honesto en reconocer esa falta porque empezó a resolver el problema ahora otro factor es cuando una gente se excusa y el otro no quiere aceptar la la excusa bueno ya no más nada que hacer si yo te pisé y te dije escúseme y tú no dices tú sigue peleando yo me quedo callado ya yo hice lo único que tenía que hacer hay un contacto telefónico buenos días adelante valor el tema de la educación aquí hay una profesional y ella dice sí porque la gente confunde la educación con la con la que está en la universidad y se habla de modales y eso usted lo aprende en su casa usted aprende en su casa no la universidad no no te enseñan eso porque ya no estamos en la escuela como los años 70 que usted estaba en la escuela en un aula y decía llegó el inspector y todos los muchachos se paraban y al unísono decían buenos días y era como un coro pero resulta que los modales se aprenden en la casa la formación es en la casa buenos días permiso gracias por favor eso es en su casa que esto lo aprende no espere que eso se lo enseña un catedrático universitario ahí pero en sentido general la vida vale demasiado para uno que es el origen del comentario perder la vida por un accidente de tránsito por un acto de frialdad y ojalá que este tipo de cosas no vuelvan a repetirse en la república dominicana buenos días adelante señor no interrumpe franklin está ahora en departamento de prensa ok para decirle brian y comentarios bien acostumbrados al desayuno musical aquí en este pueblo yo creo que son pocas las personas que han estado siempre a favor de la juventud ellos lo que digo así se puede salir de esta romana y tal en el barrio de quique ya y españa los niños se le acercaban que querían trabajar y ya no si tú quieres trabajar y no ponía a trabajar y le pagaba entonces con eso no quiero dejar el sitio a la juventud lo que no tiene señores que quitarle la vida con las personas serias honradas trabajador en este pueblo nada más por quitar por robarle un disparate quitarle un motorcito donde tú vas a una agencia que dan un motor hasta con 100 pesos y con el sudor de tu trabajo tú vas a ver ese motor porque ya yo lo hice yo lo he hecho entonces yo creo que no se justifica jóvenes ustedes cometen esos tipos de malvaridades de que este canten de que 40 años contuvo robarle un disparate como este tipo que le quitó la vida a fernando por lo que no lo pudo lograr ahora tiene 40 años entonces yo le hago el llamado a los jóvenes dejen esa práctica vandálica que no le conviene porque 20 30 40 años señores ya tu vida se destruyó ahí mismo dejen esa práctica vandálica que no le conviene gracias señor ryan ya yo me desayuné muchas gracias muchas gracias por su reacción telefónica ha sido si mira en el día pasado yo hablando de la de las señales de tránsito de los semáforos yo por una situación que tenía mi mi carrito que estaba y que ando estaba votando el aceite y es que terminó los finales y me vi obligado porque el carro se me estaba pagando se me estaba pagando y me vi en la necesidad ya estaba próximo a un semáforo y tuve que pasar el semáforo en rojo cometí esa intrudencia pero por una situación que iba que luego si no lo hacía iba a ser peor es un reto que nunca se gana si alguien claro alguien me llamó 60 toneladas con 1500 libras conociendo conociendo que yo trato de respetar las leyes de tránsito le dijo me sido vi algo en ti que muy muy extraño qué pasó porque vi que pasaba este en rojo yo estaba ahí y yo le dije ciertamente verdad y pensé en eso mismo cuando dije dios mío si alguien me ve va a pensar que lo estoy haciendo por 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 de manera me la ganaría y no fue así y le expliqué y me dijo existe entonces lo correcto porque existe paraba y el carro luego se paga se apagaba y no podía aprender entonces iba a ser un entaponamiento un asunto es preferir un entaponamiento un problema con la máquina no pero no fue no fue el próximo a la máquina de un semáforo a un semáforo el semáforo de la gallera precisamente entonces quise hacer esto bueno pero qué pasa yo trato de respetar pero hay mucha gente sobre todo mucho motorista pero lo logra porque yo lo logro porque realmente no trato de respetar siempre siempre y creo que a veces uno falla en ese momento son las excepciones bueno que en este caso mucha gente hemos visto como mucha gente de manera melacanaria cruzan el semáforo rojo hay algunos otros errores que cometen muchos conductores forma de cruzar no me da la gana es una forma consuetudinaria es verdad es verdad mira hay gente que sabe que cuando el semáforo está es una creo que es una ley de 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 tránsito tú puedes doblar a la derecha tiene puedes doblar a la derecha no es una no es imperativo porque tú doblando a la derecha en rojo exacto ahí no significa que tú debes obstaculizar el tránsito de aquel que ven verde por eso es que te dicen eche el ojo y cruza hay gente que como yo dije al principio tienen visión de túnel sólo ven hacia donde van no ven los demás así a eso iba porque muchos cometen el error que independientemente de que yo tenga la preferencia que tengo la luz en verde la luz en verde y tengo la preferencia no importa sin mirar nada que lo que tú dices de la luz de túnel la visión de túnel entonces cruza independientemente de que venga uno por allá algo que yo puedo doblar a la derecha que yo le acuñe a una cosa que la visión de túnel es una expresión científica de hace mucho tiempo yo le acuñe una que llama visión de objetivo qué significa es una gente va conduciendo y se va a parar frente una marquesina y es lo único que ve el punto de destino él no ve lo que hay alrededor porque él está viendo su objetivo entonces eso es peligroso porque usted no está solo en la vida pública tú no haces nada con ver tu objetivo y ver y no ver que algo te puede impedir llegar con seguridad a los objetivos entonces eso es tan peligroso también como la visión de túnel porque no tiene visión periférica es lo que debe tener un conductor para estar alerta ante los diferentes peligros que vivimos enfrentando la vía pública correcto buenos días adelante buenos días sí adelante adelante muy buenos días gracias gracias muchas gracias muchas gracias ciertamente la ley establece el uso de las señales direccionales sí porque si te vas a doblar en una esquina tú no puedes poner la direccional dos metros porque la gente cree que la direccional de mi vehículo es el freno del que viene atrás así porque pongo mi direccional y se va a parar automáticamente también sucede eso lo vi yo en este fin de semana que estuve en el sur profundo que la gente pone direccional y automáticamente cambia de carril y eso es muy peligroso porque es posible que tu carro tenga una tonelada pero es posible que te metas en el carril de un vehículo que tenga siete toneladas y qué va a pasar es un proyecto que usted no quisiera echarlo en el 97 cuando leonel fernández lo nombró en la meta le cuestionaron sobre la inseguridad que la república dominicana creo que tiene el segundo lugar más peligroso en el mundo por la cantidad de accidentes que se registran accidentes de tránsito que se registran hay unos parámetros unas estadísticas mundiales que te hablan de por cada cien mil habitantes y hay mucha literatura sobre eso decía han leherba en el 97 que los niveles de imprudencia que se visualizaba en la vía pública en ese momento hablo del 97 23 años bueno años atrás había que olvidarse de la generación de esos conductores que ya estaban tan viciados que no asimilaban las normativas de tránsito que había que concentrarse en los futuros conductores y eso lo llevaba a recomendar la educación vial en las escuelas públicas porque el muchachito que hoy tiene 10 12 años si tú le enseña educación vial en la escuela 5 6 7 10 años después se va a ser el conductor en consecuencia él va a tener la formación previa antes de ponerse al volante porque la democratización o el acceso a los vehículos ha hecho que se rompa con el paradigma que teníamos 30 40 años atrás mucha gente cuando tenía el interés de andar en un vehículo y ver una escuela de choferes o iba al estadio biche o iba un play o cualquier lugar desolado aprender de un lugar donde no había más nadie con una persona que lo instruyera pero ahora una gente compra un vehículo no sabe manejar y sale para la casa aprende en el vehículo que tú lo demoniando y las mujeres moniando porque que se preocupa muchas veces por veces más bonita que manejar bien o por cuidar su integridad y ver que cómo se ven manejando y se dice un vehículo no es un escaparate no es una pasarela un vehículo es un medio de transporte que si tú lo haces correctamente es un médico el medio de transporte seguro pero si tú lo haces al margen de la ley es un medio de transporte peligroso para ti y para los demás entonces qué bueno vimos al principio de este gobierno que se habló de que se iba a llevar la educación vial a las escuelas eso está bien porque de alguna forma el país la república dominicana tiene que salir del lugar funesto que está el segundo país de más peligroso del mundo en el tránsito de vehículos de motor porque señores aquí manejamos mal y cada vez hay más vehículos cada vez hay más personas con acceso a vehículos y eso está bien el problema es que no aprenden a manejar antes de salir amonía por la cara y ocurre que cuando hay un o si existe cuando ocurren esta expresión que dicen que los insectos se heredarán en este mundo yo creo que los motocuchos van a ver de teña mira ya es un o no no un efecto contagio en estos días que ha habido muchos accidentes siempre hay accidentes de tránsito pero en estos días ha habido como un efecto contagio que ocurre un accidente allí y aquí ocurre otro proceso y lamentablemente hablamos esta semana del fallecimiento de agustín un líder comunitario de villahermosa y también bienvenido que fallecieron a raíz de un accidente de donde una gispeta manera por un extranjero norteamericano ok perfecto que ese es agustín charles un líder comunitario que falleció producto de ese accidente y bienvenido también que era mi vecino le acompañaba a mi vecino murieron dos entonces la abogada luz del calmen pilier y ofreció declaraciones ayer a la prensa ella es abogada creyente de quien aquí desde el lado de la familiar y la víctima o son actores civiles y entonces ella informó que el tribunal de tránsito aplazó para hoy hoy jueves 26 de agosto el conocimiento de la medida de cohesión mire señores hay que cuidarse porque si usted ve la sentencia en los tribunales de tránsito usted se muere de vergüenza por lo benito que son los jueces a la hora de analizar un accidente de tránsito lo único que yo le digo permítanme decírselo como abogado porque tengo experiencias vividas y reciente en que me tocó representar una muchacha que murió en un accidente de tránsito y verlos ridícula y vergonzosa sentencia condena en contra de una persona que atropelló mató una muchacha y dejó al otro con el motocon y lo dejó medio loco cuando la conexión es permanente y la y la muchacha la marca ver esa sentencia te dice él la canción aquella de de milanes o de rodríguez dice la vida no vale nada yo creo que de milanes y se la vida la vida no vale nada si cuatro mueren por minuto y al final por el abuso se detiene la jornada vamos a cuidar porque las calles son una selva y nadie piense en que en un tribunal va a buscar justicia vamos a cuidar y vamos a hacer propositivos en el afán de que en este país la gente empiece a manejar bien observando las leyes de tránsito señores respetando las leyes de tránsito que respetar las leyes de tránsito es respetar la vida humana respetarnos cada uno a los señores concluye el desayuno en este momento hemos notado también que en horario de la noche conducir motocicletas a la cantidad de motores sin luz o por dios o sobre todo porque de noche no hay policía en la calle digo de tránsito señores esta mañana eso fue el caso del sobre